Mi discurso tenía sólo una palabra, palabra de agradecimiento. Era la única palabra que tenía mi discurso, pero que implica 34 años de historia en la policía. En estos tiempos donde la sociedad viene perdiendo el orden de sus valores, es donde debemos replantearnos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir como una gran institución. No somos ajenos a esta sociedad, también sufrimos los cambios, pero son justamente las dificultades y los desafíos que nos transforman de seres comunes a personas extraordinarias. Es allá hacia donde debemos ir, dejar de lado la idea para pasar a la voluntad de encontrar en nosotros mismos esa dignidad humana para la que fuimos creados y más aún siendo servidores públicos. Desterrar ese viejo paradigma de conducir con el miedo o a través de decisiones mezquinas, egoístas o unipersonales, cuando la única manera de salir y seguir adelante es a través del trabajo en equipo. Es sumamente importante tener una policía actualizada, profesional y capacitada en los tiempos de hoy. Los siglos terminan y los siglos comienzan. Lo importante, entiendo humildemente, es que trascienda aquellas cosas y que queden aquellas cosas que se han hecho correctamente y se aprendan, porque todos somos humanos, de los desaciertos, para no volver a contarles. Y hoy podemos decir con orgullo que tenemos una gran policía en la provincia de Misiones. Una gran policía. Porque la sociedad confía en la policía que tenemos. Y el desafío de Senón y de Carlos, nuevos jefes y jefes de la policía de la provincia, están ir mejorando. Senón me dejó con pocas palabras en cuanto a lo que pretende como jefe de policía. Y lo que pretende el gobierno, ya lo hemos hablado bastante en estos días, en este tiempo, que es humanizar a la policía aún más. La profesionalidad, el profesionalismo, la capacitación son muy importantes. Pero también ser más humanos y tener esa empatía con la sociedad es muy necesario en los tiempos que corren.